¿Cuántas veces has ido al supermercado o al mercado o a la timita donde haces tus compras y terminas comprando más de lo que deberías? normalmente sucede eso porque no tenemos una planeación al momento de hacer nuestras compras con este video tú aprenderás a concientizar la forma de realizar esas compras y de los beneficios que puede tener la planeación de las mismas existen diferentes métodos para poder realizar la planeación de diferentes proyectos en este caso de nuestras compras uno de los métodos muy importantes en la cultura urbanizacional es el del empresario mexicano Alejandro Kazuma este método se conoce como Kizuka Kaizen en esta metodología se aprende a cómo concientizar la proactividad del momento de realizar la planeación y las diferentes actividades ¿Qué quiere decir o en términos más simples o más sencillos? ¿Cómo yo puedo estar mejorando constantemente al momento de planear en este caso nuestras compras pero por qué no también llevarlos a nuestra salud? la metodología está dividida en cuatro pasos pon atención, esto es muy importante son cuatro pasos en los que tú debes de encontrarte para poder realizar o tener en este caso también un mejor estilo de vida o una salud óptima paso número uno K1 ¿Qué es el K1? el K1 significa ser lo mínimo indispensable para tener en este caso un buen estado de salud yo les recomendaría siempre pensar en lo siguiente al menos tendríamos que cumplir con cinco número uno realizar tres comidas un desayuno, una comida, una cena número dos que al menos en esas comidas en cada comida incluyas frutas o verduras número tres duerme al menos de siete a ocho horas número cuatro cepilla tus dientes al menos de dos a tres veces al día y número cinco realiza alguna actividad recreativa que involucre el movimiento ¿estás cumpliendo las cinco? si estás cumpliendo las cinco felicidades estás en tu K1 pero si no entonces no estás haciendo lo mínimo indispensable para tener un estilo de vida saludable y entonces ¿qué pasa si yo duermo a lo mejor por mis actividades cuatro horas, cinco horas y aunque realizo mis tres comidas diarias no incluyo ni frutas ni verduras no lavo o cepillo mis dientes y no realizo alguna actividad que involucre el movimiento entonces tú te encuentras en un K0 en este K0 pues vemos o los excesos o las carencias lo cual nos puede llevar a diferentes enfermedades como hipertensión, sobrepeso u obesidad con este curso pretendemos que al menos logres estar en tu K1 conseguir estas cinco características que he estado mencionando para tener un estado de salud óptimo pero podemos tener algo más no solo tener o estar en nuestro K1 podríamos llegar a un K2 ¿qué es el K2? una idea que pueda ayudarnos a mejorar ya cumplo con las cinco características que mencioné ahora ¿qué más puedo yo hacer para mejorarlo? por ejemplo a lo mejor ahora yo realizaré actividad física caminatas, saldre al parque pasearé a mi perro todos los días quizá 15 a 20 minutos esa es una idea de mejora pero también ahora voy a comer frutas y verduras quizá lo hacía solo en una comida ahora lo voy a hacer en dos en mi desayuno y en la comida o quizá lo voy a hacer en tres estamos agregando ideas de mejora a algo que ya cumplías con lo mínimo indispensable pero que futuramente puede tener buenos resultados en tu salud la idea de un K2 entonces es posteriormente pasar a un K3 ¿qué es el K3? los resultados que yo obtuve de estas ideas de mejora a lo mejor yo incluí mis tres verduras o cuatro verduras frutas caminé o hice la actividad física a los 15-20 minutos me puse en una meta y dormí al menos siete horas a la semana bueno, siete horas por la noche y eso entonces ya repercutió y quizá yo era talla 38 y ahora soy talla 36 o quizá bajo mi circunferencia de cintura me siento más delgado me siento menos inflamado o incluso me siento menos estresado si has llegado a este punto estás en el K3 has tenido una proactividad y estás concientizando las ideas de mejora que no solamente debo de cumplir con las cinco características que yo comenté vuelvo a repetirlas comer tres veces al día desayuno, comida, cena incluir frutas o verduras lavarme los dientes realizar alguna actividad física en la que involucre el movimiento y dormir bien sino que además estás dando un plus para poder mejorar tu estilo de vida y en consecuencia ¿qué crees? disminuyes o te alejas mucho las enfermedades como el sobrepeso la obesidad la diabetes que son las enfermedades que causan o las principales causas de muerte en nuestro país entendiendo los cuatro niveles de Kizukai ahora hablaremos sobre las finanzas saludables ¿qué yo necesito para realizar más? o tener finanzas saludables este mismo ejercicio que hicimos con el estilo de vida yo te invito a que ahora lo lleves a las finanzas saludables dentro de la metodología de poder encontrar la mejor forma de realizar nuestras compras siempre es necesario realizar un listado de gastos que son necesarios y de gastos que no son necesarios antes de comprar hay que seguir un orden número uno identifica qué productos tienes en la alacena en esto incluye la caducidad siempre ordena aquellos productos que van a caducar más prontamente en la parte frontal para que sean los primeros productos que salgan pero realmente identifica qué es lo que hay muchas veces vamos al supermercado y compramos de más por no hacer una revisión antes de los alimentos que tenemos en la despensa en la alacena o en el refrigerador número dos asigna un presupuesto para las compras es bien importante así como tenemos un presupuesto para comprar la ropa para pagar el internet para pagar nuestro celular asigna un presupuesto para las compras este presupuesto si tú vives en familia es bien importante que se designe junto con la familia y que hagas participe a tu esposa o a tu mamá o a tus hijos o a tu hermana o hermano si comparten el mismo espacio para realizar las compras número tres elaborar una lista de lo que es necesario y de lo que no es necesario en esta lista incluirías qué realmente requiero de alimentos o incluso no solo de alimentos porque al supermercado compramos otros insumos como puede ser jabón pasta de dientes siempre dimensiona qué sí necesitas y qué no necesitas realmente necesitas esa caja de galletas en tu despensa realmente necesitarás esa bolsa de papas es muy importante entonces pensar qué es necesario y qué no número cuatro elabora un menú semanal a través de nutrición de 10 aprenderás también la combinación de los diferentes grupos de alimentos y esto te ayudará a elaborar un menú semanal normalmente si yo ya sé que voy a comer el lunes o el martes o el miércoles eso me permitirá permitirá escoger los alimentos de la mejor forma número cinco y muy importante no hagas tus compras con hambre evitarás de esta forma comprar cosas que son innecesarias si uno acude al supermercado con hambre normalmente se nos antojará las galletas o aquellos alimentos que son ricos en carbohidratos o energía lo cual pues muchas veces en exceso no son saludables para salud siempre es bien importante entonces que acudas al supermercado una vez que hayas realizado algún evento alimentario para que no llegues con el hambre o el apetito de querer comprar productos que no necesitas número seis al llegar al supermercado o mercado dirígete al lugar en donde encontrarás los productos que necesitas evita pasar por los pasillos o por los lugares o áreas en las que ves aquellos alimentos o aquellos no solo alimentos aquellos productos que en realidad son innecesarios porque de lo contrario puedes caer en la tentación y comprarlos número siete verifica la calidad y caducidad de los productos en cuestión de la calidad y de la caducidad de los productos ya a través de nuestro curso aprendiste esta manera de leer la etiqueta nutricional número ocho compara los precios y de ser posible buscar las ofertas que se acerquen o que cumplan tus expectativas a veces nos vamos solamente por la marca pero muchas veces los alimentos o esos productos son lo mismo y lo único que está cambiando es la marca de ahí la importancia de conocer la etiqueta nutricional y los ingredientes que forman ese producto número nueve evita comprar comida chatarra galletas paquetes de papas dulces chocolates entre otros y eso tiene mucho que ver si yo llevo al supermercado con hambre como ya lo había mencionado en consecuencia compraré o destinaré un presupuesto que no tenía asignado para este tipo de alimentos para tener un claro ejemplo de en qué gastarías vamos a analizar estos dos casos número uno un caso en el que una persona de manera individual de manera semanal compra botanas suponiendo una bolsa de papas y quizá la semana compre cuatro y toma refresco a lo mejor a la semana se toma doce refrescos ya sea de diferentes sabores toma o consume café tres quizá tres cafés lo compra en la tienda de conveniencia que a lo mejor en el momento de comprarlo dirá pues es poca cantidad o el dinero que cuesta pero a final de cuentas puede sumar y quizá fuma y hace o fuma dos cajetillas de cigarro a la semana si sumamos este presupuesto gastaría aproximadamente cuatrocientos pesos ese es un ejemplo de una persona en la que con este contemos los productos uno, dos, tres solo por cuatro productos está gastando cuatrocientos pesos para una semana y ninguno de lo que está acá se acerca a algo saludable pero veamos un caso número dos en el que se compra arroz pechugas de pollo zanahorias calabaza huevo y leche si contamos son uno, dos, tres, cuatro cinco seis alimentos que por un costo nos va a dar aproximadamente trescientos ochenta y tres pesos dirán no es tanta la diferencia pero a comparación con el caso dos esto puede alcanzar para la comida de un día o dos o incluso hasta tres de una a tres personas estamos hablando que por tener una concientización de los alimentos que voy a comprar y tener un orden gastaríamos quizá menos de lo que debería pero sobre todo me acercaría a un estilo de vida más saludable tú cuál ejemplo eres un caso uno o un caso dos te recomendamos que al momento de acudir al súper lleve siempre esta lista ya hemos hablado de lo que es necesario y de lo que no es necesario actualmente pues tenemos ya nuestra tecnología que lo podemos apuntar en nuestro celular o en una hojita es muy sencillo simplemente pon lo necesario y lo no necesario y priorízalo de este lado de esta forma tendrás finanzas más saludables y recuerda que el éxito de todo proyecto se basa en una buena planeación y este concepto o estos conceptos que vamos a hablar ahorita se utilizan mucho en el área de la administración pero hoy estamos aprendiendo cómo administrar tus finanzas por lo tanto los vamos a aplicar acá y número uno pregúntate siempre el qué qué se va a hacer vas a ir de compras pero qué vas a comprar alimentos algunos otros productos para el hogar ropa número dos cuando cuando es el mejor momento para empezar recuerda que siempre el mejor momento para empezar es ahora no dejemos o no posterguemos mañana pasado o el lunes ahora o hasta que termine el curso de nutrición de 10 es ahora siempre es un buen momento para iniciar número tres dónde dónde vas a llevar a cabo tus compras en el supermercado en el mercado en la tienda así voy a hacer ejercicio y compra de productos en el gimnasio quizá o dónde voy a realizar actividad física también en mi casa en un parque es bien importante saber el dónde siguiente cuánto cuánto cuesta ahora cuál será el costo después de mejora no probablemente ahora que ya compro y separé mis alimentos necesarios y necesarios gasto muchísimo menos de lo que venía gastando ahora que yo ya planeé un menú semanal gasto menos de lo que venía gastando la siguiente quién quién la realiza recuerden siempre es muy importante involucrar a la familia o con las personas que compartimos el mismo espacio de esa forma eficientaremos los gastos y consideraremos un presupuesto saludable el por qué por qué es necesario hacerlo porque es necesario pensar que tengo que tener finanzas saludables nos preocupamos muchas veces quizás si trabajo en una empresa o en algún lugar por el dinero del lugar pero por qué no hacerlo con nuestro propio presupuesto es bien importante siempre saber por qué y el cómo cómo se está haciendo lo que estoy haciendo en este momento es el mejor método para realizar mis compras normalmente acudimos a veces al azar porque quizá pasamos de camino al súper y se nos ocurrió ir a comprar muchas veces esa decisión quizá por ahorrarnos tiempo a la larga nos puede costar un presupuesto porque a final de cuentas no hubo una planeación y aquello que no fue planeado puede tener consecuencias negativas desafortunadamente pues en nuestro bolsillo gracias